En carta dirigida a la subdirectora de la Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, el Consejo Nacional Electoral anuncia que va a girar los recursos a los acreedores de la campaña de Gustavo Petro, de acuerdo con la resolución 277 del 5 de febrero, sobre la cual hay un recurso de reposición. En este orden de ideas, esa resolución dice que 12 mil millones de pesos serán girados directamente a Bancolombia, 2 mil millones más a Confiar Cooperativa Financiera y a la Colombia Humana, que está integrada por el Grupo Significativo de Ciudadanos de Gustavo Petro, y el maíz, el restante de 9 mil 871 millones, para un total de 23 mil 871 millones de pesos. Sin embargo, a Gustavo Petro no le correspondería un solo peso, porque lo que le corresponda directamente a él será embargado y pagado a la Contraloría de Bogotá.